Después de un accidente, caída o resbalón, usted puede tener derechos, llámenos gratis y sin compromiso a la línea del 1-800-AYUDA, que es 1-800-305-7967. Puede recibir hasta 10 mil dólares en beneficios y su estatus migratorio no importa. Después de un accidente, también tendrá preguntas. ¿Cómo arreglo mi carro? ¿Puedo ver a un doctor? ¿Quién cubrirá mis daños? Llámenos ya en confianza. La línea del 1-800-AYUDA. 1-800-305-7967. 1-800-AYUDA. 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 1-800-AYUDA